buenas a todos y todas cómo instalar una tira de led que se enciende sola cuando te acercas sensor de presencia aquí la tenemos tira de led escondidita por aquí y aquí tenemos el sensor de presencia te cuento cómo instalarla se enciende y apaga sola simplemente cuando me acerco mira tira de led enchufar cómo puedo hacer que funcione sólo si me acerco a ella durante un tiempo sensor de presencia con este aparatito ese es el sensor viene en esta cajita aquí lo tienes yo llevo mucho tiempo ya utilizándolo y con este cableado que ahora te voy a enseñar muy rápidamente podrás convertir cualquier tira de led luz cualquier carga para que funcione cuando tú estás cerca tiene distintas sensibilidades y tiempos de trabajo según quieras que actúe todo el día o sólo por las noches y durante más tiempo menos yo lo tengo para que actúe todo el día y se enciende durante cinco segundos cableado y funcionamiento muy sencillo mira te viene explicado todo en el documento que viene en la hojita en la cajita con el sensor vale también lo puedes ver aquí y así te así lo tengo yo enchufe de la red eléctrica por un lado carga por el otro y el sensor por arriba fácil fácil que cables van en cada sitio pues aquí los ves los del enchufe o de la red eléctrica van así en la parte en el primero y en el segundo y los de la carga van en el primero y en el tercero y por el otro lado colocamos el sensor te lo explico en este esquema aquí lo tienes vienes de la red eléctrico de un enchufe entras por estos dos de aquí pum a la carga sales por el primero y por el último y entre medias en el otro lado el azul marrón y rojo del sensor estos tres estos tres cables ten cuidado porque estamos trabajando con 230 voltios y hay que saber hacerlo o al menos trabajar sin corriente es decir si haces este montaje cuando enchufas y desenchufas ya puedes hacer aquí todas las conexiones que quieras esto todo lo ocultas lo metes todo en la caja y lo único que dejas fuera es esto para que sienta cuando pasas o no pasas y aquí como te decía tiene sus ajustes en esta posición funciona todo el día y durante cinco segundos si yo cambio el primero de ellos y lo pongo hacia arriba funcionaría sólo por las noches sólo cuando hubiese poca luz este de aquí el triangulito es para que tenga mayor sensibilidad o menos y los siguientes son los del tiempo de todos modos esto como te digo puedes consultarlo en la documentación que viene y es muy precisa hasta la próxima y